wow 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 vamos en dirección punta allen esta es la prima parte de la carretera es espectacular pasamos toda la zona hotelera de tulum que fue increíble y esa este arco es la entrada a la biosfera de siancán esta es la biosfera de siancán la entrada son como 30 pesos o más vamos a ver porque yo vi algo del 2015 30 pesos y aquí se entra y la carretera les sigue no es carretera con brecha queremos estar a la mitad del camino que va a apuntar en este se llama puente de madera aunque ya esté concreto pero no le han cambiado el nombre estamos en el medio de recorrido a punta allen estamos justo adentro de la reserva de siancán hay una playa totalmente incontaminada totalmente natural no hay una persona en toda la playa la verdad que es una playa increíble y bueno es una cosa triste la verdad es una cosa muy triste que es esa cantidad de plástico y los kilos kilos de plástico allá también y sigue así una playa cubierta de plástico y eso la verdad me está rompiendo el corazón porque es es el mar probable que se está trayendo todo el plástico aquí te hace pensar mucho como tanto usamos plástico que la verdad se podría evitar es un llamado a pensarlo la verdad es ser más consciente conscientes de tanto plástico que estamos usando porque estamos destruyendo esa belleza y luego y 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 Ahí vamos, pisamos la carretera de la laguna, entonces hay agua parte por parte, pero mira que bonita. Pensamos que no la íbamos a hacer porque la carretera nos dijeron que está horrible, pero la verdad no está tan mal. Y nuestras llantas armadillo, han sido una maravilla. No, estamos emocionadísimos porque Cecilia le habla todo y le decía no, no se van, está horrible la carretera, está horrible la carretera. Y bueno, como siempre yo creo, como la mayoría de las veces la gente me dice no, no lo hagas, no lo hagas. Y yo no quiero hacerlo, entonces Pablo me dijo sí, hagámoslo. Entonces aquí estamos, ocho kilómetros del final no estaba tan mal. La pregunta será cuándo vamos a estar en Puntalan, qué vamos a hacer de ahí, cómo vamos a regresar a la carretera principal, todavía no sabemos. Pero esa parte sí, la estamos haciendo bien, la estamos haciendo bien. Música 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 Música